Uno de los principales indicadores de cómo va la economía de un municipio nos la dan los pequeños comerciantes, esos que diariamente en las calles de los diversos municipios del estado de Guanajuato se la juegan día a día para ver si venden y si sacan el pan de cada día. El día de hoy nos acercaremos con los de aquí del municipio de Acámbaro para preguntarles cómo va la reactivación económica en esta etapa de la pandemia del coronavirus, si ya han mejorado las ventas y qué tanto ha sido. Acompáñenos a descubrirlo. Andan bajas, sí andan a la baja, pues muy lenta la verdad, muy lenta la recuperación, pues yo creo que a un 50%. Sí, pues hay que salir diario para ver qué cae. Hoy tristonas muy solas con lo de la pandemia, que a todos, todo en todos lados está igual. Mucha gente sí viene, pero pues yo siento que con esto pues nada más viene a comprar lo necesario o así para comer y todo eso. En la fiesta no, que hubo poquito evento, pues no hubo casi gente. Pues anda abajo, no hay mucho comercio porque la gente no quiere salir también por lo de la pandemia. Hay más desempleo porque pues muchos comercios se están quebrando. Ay, pues sí, ahorita no hemos vendido nada. Ahí, nada más. No hemos vendido nada ahora. No, a mí no me dieron, no nos dieron nada a nosotros. Ha estado un poquito baja la venta por todo esto de la pandemia y como se volvieron a dar los casos de COVID. Hubo apoyos económicos del gobierno para lo de la pandemia para los comerciantes. Todo en un 70 por 180, es mucho la baja de venta que nos dio aquí en Acambar. Ahora sí varía porque de repente sí hay gente, pero yo creo que no hay dinero. Luego no hay gente tampoco. Ofertando, bajando más la mercancía o igual con préstamos, que igual no hay ventas y todo, pero toma toda la mercancía, sigue subiendo. Bien llovido, todo está perfectamente muy bien. Ahí va, ahí va ahorita la ventita. Es temporada baja, pero ahí estamos. ¿Se le han bajado las ventas a conforme era normal? Pues se han bajado mucho, mucho ahorita porque casi no hay gente. Cuando no se venden estos, que son los cocidos, pues los tiro. Estos no, pues estos se vuelven a coser. Y aquellos pues los guardo para mañana. Si se venden bien y si pues ya, si no pues ya los tiro también. Pura pérdida, como nunca, sí. Pues ahí al pasito. Ay, con lo que poquito, que Dios nos ocurre todos los días. Que no hay ni gente, pues también el presupuesto no alcanza. Pues yo creo que lo indispensable nada más. Pues yo creo que se han reducido como a la mitad. Pues sí la vamos sobrellevando porque hay días en los que sí se vende bien. Entonces como que ahí lo vas como que sobrellevando. Pero pues hay otros días que sí, de planos también, tranquilos. ¿Hubo apoyos del gobierno económico? No, no ha habido ningún apoyo económico. Pues ahí lo tiene usted. Al igual que en otros tantos municipios del estado de Guanajuato, los comerciantes de aquí de Acámbaro reportan bajas en las ventas de hasta un 70%. La reactivación económica todavía no llega completamente a este rincón del estado de Guanajuato, donde todavía se batalla mucho. No hubo apoyos del gobierno municipal, estatal ni federal. En muchos casos, los comerciantes se han tenido que rascar con sus propias uñas. Y ya muchos están desesperados. Así las cosas en Acámbaro, Guanajuato, en este julio del año 2021. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.